Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente Yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch Así que comenzamos Bueno gente, soy Breaking Ball No esperéis mucho de mí con Breaking Ball, ¿vale? Bueno, soy el hámster, pero es que lo siento, pero no Como hámster no soy yo muy buena Bueno, estamos en una de héroes misteriosos Pero es que no, no, yo no soy buena aquí en este Bueno, yo doy así, ¿vale? Así que no esperéis que haga... Porque es que no me va a salir, gente Es que no me va a salir Es que prefiero ir dándole Prefiero ir así Es que prefiero ir así, gente Es que no soy buena a Breaking Ball Es que lo siento Es que lo siento Es que no soy buena con él Es que no soy buena ¡Eh! ¿Cómo se ha metido este? ¿Cómo se ha metido este aquí? ¿La Breaking Ball se ha metido...? ¿Cómo se les ha metido ahí? ¿No me han avisado? Yo lo siento La Breaking Ball Nuestro querido hámster Es que no soy buena Es que no me sale Ni... Ni aún queriendo Me sale Es el único personaje Que no me sale Lo siento, lo siento Es el único de Overwatch Que no, no voy Venga, va Vale Vale, venga ¿Este es nuestro? Sí, es nuestro Ok, solamente han conseguido uno Vale, no pasa nada No pasa nada, gente Hombre Vamos a proteger un poquito Vale, vale Una por aquí Una Breaking Ball Ok, este fuera Vale Aguantad Aguantad Vale Ok Con Zarya sí, gente Con Zarya sí que Sí que me defiendo bastante bien Otra vez ¿Otra vez? ¿Crim Ball? Vale Ven aquí Vale Ok, mientras esté ahí Vamos a manejar Vamos a manejar Tío, de verdad No, 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 no ¿Dónde vas tú? No, 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 no Si es que de verdad Estoy Estoy escuchando a alguien Como que se ha metido por aquí Vale No Ok Ahí Tío, de verdad Ahí Uno menos Ok Vale Ok Ok Me están diciendo Que me ha entrado El Hanzo Por aquí Tío, yo Para mí Que me había entrado Por ahí El Hanzo Vale Venga Este va afuera Va afuera Dios No puede ser Le he tirado La ulti Menos mal La ulti Al tirar La gente No No me toca A nadie Venga va Resistir Venga Que voy Súper rápido Va Venga Que voy Uy Uy Me he pasado Aquí Nos protegemos Vale Ok Ay Dios De verdad Ven aquí Ven Me voy a meter Contigo Bueno Hemos podido Hemos podido Hemos sido Bastante Me están diciendo eso Pues Se la va a llevar Vale El Reinhard Me ha gustado A ver No hemos hecho Tantas Skills Pero a ver Gente Tener Saber que Mi Breaking Ball No soy para nada Buena Vale ¿Veis? Mirad Mirad el nivel Que tengo yo De Breaking Ball No No es que no le doy Es que no le doy De hecho De las guías De Overworld De todos los personajes Sabéis Que Nuestro querido Hamster Va a ser el último Que haga la Su guía Lo sabéis ¿No? Es que Es que se sabe He hecho Antes La de Magua He hecho Antes Su guía Antes Que incluso La de Breaking Ball Y Magua Todavía No ha salido Magua Sale ahora En la temporada 8 Es que Lo siento Pero es El El único Personaje Que Es que No 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 le doy Es que No Es que Antes El Donfish Que es Que me Cuesta Más Le doy Vamos a ver Incluso Hamster Y Genji Que No le suelo No suelo Utilizar Esos personajes Porque Si De personajes De aquí De aquí Y de aquí Los he tocado Todos Y más o menos En su mayor O su menor Medida Me puedo Llegar a Defender Pero Nuestro querido Breaking Ball Lo siento Pero es que No Es que No Es que Lo siento Pero es que No Es que Es imposible Para mi Ahora Después Dentro de Dos años De repente Me da Y dice Vamos a Y soy Lo más Con él Pero Lo siento Pero es que Ahora mismo Es el peor Personaje Que llevo Si me toca Lo habéis podido Comprobar Bueno Hemos ganado La partida Gente A ver Si hemos hecho Algo No 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 hemos hecho Ninguna No pasa Nada Gente No Toda la IA De Overwatch Siempre Nos tiene Que destacar Algo Y bueno Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Espero que Hayáis disfrutado Del vídeo Y si Todo va Bien Ya habré Comenzado Los directos El jueves Viernes Jueves O viernes Depende De como Me haya Ido El día Ese día De que haya Configurado Todo bien Porque estoy Configurando Esta semana Y empezaremos Los directos Gente Los directos Van a ser De Overwatch De los sims Y De algún juego Que será Un poquito Más adelante Pero sabéis Que los directos Van a ser De Overwatch Y de los sims Que son De los dos canales Que tengo Tanto este Como el otro Para que lo sepáis Gente Así que Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Gracias.